5 señales de que tu motor está muriendo No hace falta ver tu capó explosionando con humo negro ni un pistón saliendo volando a decir hola Hay muchas señales que pueden ser pequeñas o grandes de que tenemos problemas debajo del capó Número 1, el tablero de instrumentos Cada vez que colocamos la llave en el interruptor de ignición de nuestro auto y lo hacemos girar Todas las lucecitas de nuestro tablero se encienden y se apagan inmediatamente cuando el auto es encendido Pero ojo princesa, tienes que ver por cuanto tiempo se iluminan Quizás alguna de ellas se queda unos segundos encendida y luego se apaga O quizás simplemente se queda de golpe encendida durante todo el tiempo que usas el auto Esto podría ser indicio de graves problemas en el motor Estas luces del tablero están conectadas a sensores que monitorean muchísimos sistemas de tu vehículo En lo que se refiere al motor de tu auto podría ser potencialmente dañino si ves una de estas luces principales Las dos primeras se refieren al nivel y presión del aceite del motor Y si no tienes presión de aceite no tienes buena lubricación Si no tienes buena lubricación todo en el motor se va al infierno La tercera puede significar muchísimas cosas Desde algo muy muy irrelevante hasta algo muy muy grave Así que lo mejor es que si se enciende alguna de estas luces vayas corriendo a tu mecánico Número 2 Un andar errático y poco constante Tu motor debe andar suave con un manejo predecible Cada vez que pisas el acelerador acelera lo sueltas desacelera Así de simple no debes sacudirse ni vacilar en la aceleración ni acelerar cuando tú no pisas el acelerador Si lo haces es una fuerte señal de que tenemos problemas Puede ser indicio de bujías desgastadas, filtros o mangueras obstruidas Hasta sensores en mal estado o aún peor bielas y pestones en mal estado El mantenimiento preventivo o afinamiento es crucial para prevenir este tipo de problemas Aún así podrías llegar a sentir alguno de estos síntomas Si tu motor se comporta de una manera inadecuada, de una manera poco regular Entonces es una señal de que definitivamente necesitas un taller de mecánica Número 3 Ruidos del motor Preignición Uno de los sonidos malos más comunes que puedes llegar a escuchar ¿De qué se trata todo esto? Pues de la detonación del combustible Antes del momento máximo de elevación del cilindro en la cámara de combustión Lo que no solamente daña bujías, inyectores Sino que también daña el cilindro, daña los pistones, las bielas Hasta el cigüeñal pueden dañar Otros sonidos que parecen explosiones o más bien golpeteos Como que clac, 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 clac Puede significar una falta de lubricación en el motor Que ya les dije, es mortal De hecho cualquier tipo de golpeteo en cualquier parte de tu auto Tiene que ser digno de tu atención Porque sea lo que sea que esté sonando Hay un desgaste de por medio Y sobre todo en motores viejos Y ojo, estamos en el 2021 Viejo va a ser un auto del 2005 Ya está viejo Sonidos de rechinado también a la hora de meter los cambios A la hora de pasar un tope o rompe muelles Pueden ser señal de un problema en la suspensión De un problema en la caja En el disco de embrague Así como golpeteos o vibraciones raros en el tablero Todo eso puede ser señal de que hay problemas En soportes, en el motor, en la tapa de balancines En diferentes lugares puede haber problemas Si identificas ruidos que no son naturales En el andar de tu vehículo Nadie conoce los sonidos cotidianos de tu auto Como tú mismo Así que apenas identifiques algo fuera de lo normal No dudes en llevarlo a revisar Número 4 Olores extraños Si vas manejando dentro de cabina Y percibes un olor fuera de lo común Seguramente es algo que anda mal en el motor Puede ser aceite Puede ser refrigerante Pueden estarse filtrando por alguna manguera Además también puedes sentir olor a caucho o goma quemada Esto normalmente la gente va a decir Ah, son los neumáticos del auto del costado Pues no Normalmente se trata de la banda de distribución Que está dañada, mal tensionada, desgastada Y empieza a botar este olor espantoso Además también puede ser tu disco de embrague El que está botando este olor Sea como sea Cualquiera de esos dos problemas Te va a dejar botado Y vas a requerir una grúa Así que es mejor prevenir que lamentar Y por otro lado Otro olor que comúnmente se filtra en los habitáculos de autos Sobre todo antiguos Son olores a monóxido Este gas es extremadamente tóxico Así que si lo notas No lo dejes para después Tienes que llevarlo inmediatamente a revisar Y número 5 O 1 No recuerdo si se le cuenta Ascendente o descendente El color Del humo del escape Te levantas por la mañana Prendes tu auto Y de pronto Sale muchísimo Una nube enorme de humo blanco Ok Esto no es necesariamente un problema Podría ser simplemente Un montón de condensación de agua En tu sistema de escape Y listo Si ese humo blanco aparece Y luego de unos minutos andando El motor desaparece No te preocupes Es solo eso Pero grandes cantidades de humo De cualquier color que sea Constantes Esto quiere decir Que puede haber algún contaminante En tu cámara de combustión Lo que obviamente va a afectar la misma Va a afectar el estado del combustible Va a afectar la potencia El consumo Todo En el andar de tu vehículo Pero eso no es lo más grave Que te puede pasar Por otro lado Si está saliendo humo azul Por tu escape Sea la cantidad que sea Significa que está pasando Se está filtrando aceite En la cámara de combustión Lo que normalmente significa Problemas en juntas En tu motor Y normalmente significan Problemas realmente graves Ahora si lo que está filtrando Se es refrigerante Y se mezcla con el aceite Olvídalo Simplemente estás próximo A gastarte mucha plata Y por otro lado Si el humo que sale es negro Más aún si es abundante Bueno Lo mejor será que vayas pensando En qué motor Vas a ponerle ahora a tu auto Porque el que tiene Tiene que ir a la basura Y ahora danos tú Tus propios consejos Como experto Del mundo motor Déjanos en los comentarios ¿Qué otras señales te da el auto Para saber que está muriendo O algo está en mal estado? Haznos a ver tu opinión En los comentarios Yo soy José Miguel Calderón Esto es el Dios de los Autos Y conmigo Hasta la próxima